Vecinos de aldea Arizona están preocupados por las inundaciones que se podrían dar este año en el invierno. Con la llegada del invierno, más de 150 vecinos del parcelamiento Arizona se encuentran preocupados porque desde hace 6 años, cuando cerca de un centenar de industrias se asentó en el lugar y su construcción alteraron los drenajes naturales de la región, lo que desde entonces causó que las aguas fluviales formen un embudo y las aguas se juntan en la parte más baja, lo que causa que se forme una laguna. ¿Qué problemas estamos sufriendo aquí con el agua? Que se los llenan aquí a todos los vecinos, que todos sufrimos en el tiempo de las llenazones, que se los mueren las milpas y que tenemos gallinas, que se los mueren, se los ahogan, porque se van con las chiflonadas que hay. ¿Y desde cuándo sufren esto? Hace de años. ¿Cuántos años? Como 6 años. ¿Y a qué cree usted que se debe? A las tapazones que hicieron todas las empresas aquí, que no hacen buenos ganar. ¿Y hace falta un quimel? Hace falta quimel aquí. Los demás vecinos, un vecino que tenemos aquí no nos quiere dar permiso, pero yo creo que sí puede dar permiso él por medio de la muni. ¿O sea que el quimel va a ayudar a sacar al lado? Ah, sí, va a ayudar a todos los vecinos a ayudar aquí. Porque nosotros salimos siempre todas las veces que los llenan, porque la casa nosotros se los dio el agua a la cintura y así a todos los vecinos para arriba. ¿Y ahorita qué están pidiendo ustedes? Porque se los ha dado un quimel. ¿De cuántos metros? De los más altos. De los más altos, unos 4 metros. ¿Cuántos metros? Porque se deja más algo de pachito, siempre no tiene por dónde salir el agua. Víctor Oliva, presidente del COCODE local, dijo que al menos 150 casas son afectadas porque el nivel del agua llega hasta el cuello. Los vecinos se reunieron en asamblea el martes 12 a las 16 horas, en la cual estuvo presente el síndico primero Freddy Olivares y aprovecharon para solicitar la hecha de un zanjón o quinel de 900 metros de largo por 2 metros de ancho por 1.5 de fondo para darle salida a las aguas. ¿A usted se le llena su casa? Sí, se llena. ¿Por qué? Por las tapas que han puesto todos los de los predios y ya el agua ya no corre y ya estamos cansadas de tanto estar saliendo. A veces tenemos a dónde ir y a veces no hay en dónde irnos a refugiar porque a veces las empresas no dan permiso para que uno se vaya a refugiar a una empresa. ¿Y hasta dónde le llega el agua cuando se inundó? Para el pesco, eso no llega ya nosotros, pero ahora los de allá adentro, ellos sí salen a otro lado porque ellos ahí sí tienen pérdidas de todo. ¿Y desde cuánto sufren esto? Ay, hace como de 6 años eso que estamos sufriendo, esa hiena ya. Todo se pierde, ya nos cansamos, ya cada hiena, cada vez que comienza a llover tenemos que estar pensando porque ya uno ni duerme por estar pensando que ya vienen las hienas. Hay pérdidas de animales, pérdidas... Cuéntame, y cuéntame, ¿qué piden ahora? Lo que pedimos es de que hagan un quinel aquí pues, algo rápido antes que venga más el invierno más fuerte porque si no ya después ya no lo van a hacer. Solo así vamos y que ese señor pueda dar ese permiso. Y si hay pérdidas, sobre él va todo, las pérdidas que hayan. Ajá, eso es lo que pedimos toda la comunidad pues, porque si no fuera así no estuviéramos aquí apoyando. Ajá, para que ese señor dé ese permiso y puedan hacer ese quinel, para que el agua pueda correr y ya no se detenga esta agua aquí. Para que los vecinos ya no tengan pérdidas, eso es de sus mil, para sus cosechas, porque hay pérdidas. ¿Cuántos vecinos son afectados más o menos? Todos los de estas áreas somos afectados. ¿Cómo cuántos son? Somos varios, somos como unos 40, digo yo, los afectados. Somos unos 60, ¿verdad? Somos los afectados. Ah, ¿verdad más? 150 sabía yo. Sí, son como 150, digo que somos los afectados. ¿Qué era la quinel acá? El síndico primero indicó que los trabajos durarán unos 15 días y que el costo aproximado del trabajo puede sobrepasar los 40,000 quexales. Gracias. 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 Gracias.